...sobre la avenida Mitre quemando cubiertas y de alguna manera impidiendo el tránsito sobre esta arteria principal en la zona de Munro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, como se puede apreciar, el reclamo al cese de despidos en esta empresa Menoyo y una protesta, un reclamo que había comenzado hace un tiempo por un despedido y ahora estamos hablando de cuántos trabajadores que se han quedado sin el empleo. Bueno, ahora somos seis trabajadores que estamos sin empleo, yo soy uno de los primeros despedidos, me llamo Paredes Pablo y junto conmigo despiden a Lucas Rodríguez. Somos los dos despedidos por causa de querer afiliar a la gente, afiliarnos para tener un delegado y cambiar las condiciones de trabajo adentro que son desastrosas. A medida de fuerza que hemos hecho, cortar la Mitre hace dos semanas atrás, traer cartas, denuncias, tras todo esto la empresa tuvo otra respuesta que despedir más trabajadores, cuatro más, ya somos seis los trabajadores despedidos. Supuestamente ayer la empresa de Palabra dijo que todos los que están acá están despedidos, que nadie va a volver a entrar a trabajar. ¿El motivo de esos cuatro trabajadores despedidos cuál sería? Hay algunos que son sin motivo, hay otros que le inventan causas, pero sabemos que todos esos despedidos, justamente esos cuatro despedidos afiliaron al sindicato y lo echaron, lo despideron. O sea, no, tres. Hay uno que lo echaron hace dos semanas y hay tres despedidos que se afiliaron en el luna al sindicato y lo echaron el martes. Es claro que es por afiliarnos al sindicato. Y además está la persecución por parte de la empresa para aquellos trabajadores que participan del reclamo de esta protesta. Claro, claro. La empresa lo que hizo fue amenazar a los trabajadores. Ayer los amenazó. Es más, tenía cuatro personas ahí adentro que no las dejaban salir, pero tenían tanto miedo los compañeros que no se animaron a decir cuando nos acercamos. Pero después nos dijeron en el comedor que ellos le dijeron que si salían, estaban despedidos con causa y no le iban a pagar nada. Hay personas que hace 30 años que están, que están cansados de esto, pero tienen miedo. Aún cuando está avalado esto, porque está el sindicato presente, no estamos haciendo nada ilegal. Es todo legal. Está presentada la denuncia del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo brilla por su ausencia. Todavía no aparece. ¿Cómo está funcionando la empresa? Menoso está trabajando de manera normal. ¿Ustedes están impidiendo que se desarrollen las tareas habituales? Es que con la gente que tienen adentro no creo que esté trabajando de manera normal. Ya que acá estamos la mayoría y acá están la mayoría de los maquinistas. Adentro debe haber, hoy vimos que entraron 5 o 6 personas nomás. O sea, no deben estar trabajando normalmente. ¿Están bloqueando el ingreso a la planta ustedes o no? Estamos bloqueando los portones desde ayer a la mañana. Y vamos a seguir con la medida hasta que la empresa llame a dialogar y diga, bueno, le damos el trabajo que se ganaron con todos sus derechos y vamos a respetarlo como personas. Da la sensación de que no es factible un canal de diálogo con las autoridades de Menoso, ¿no? Para nada. No quieren dialogar. Ayer el sindicato entró a hablar con ellos. Le dijeron, en una hora te vamos a volver a llamar. Ya pasaron como más de 12 horas. Todavía no recibió el llamado. Hay grandes posibilidades que durante esta semana próxima también haya una nueva cantidad de despedidos, entonces. Es que de palabra ya despidieron a todos los que están acá, ayer. Y bueno, nosotros vamos a seguir con la medida, no vamos a cortar. Los bloqueos portones, vamos a seguir y vamos a seguir. ¿Qué pasa con los trabajadores que están cumpliendo con su función en este momento? Me refiero a la jornada laboral, al pago de averes. No nos van a pagar. Si nos pagaban una miseria y nos quedaban debiendo cuando estamos adentro, menos ahora que estamos afuera. No les van a pagar. Todos sabemos esto y bueno, hay colaboración de muchos sectores que nos están ayudando y hacen fondos de lucha para ayudarnos y colaborar con nosotros. Gracias, muy amable. Te quería aclarar una cosita más. Resulta que hoy uno de los oficiales, comisario de acá de Munro, fue allá a querer levantar el bloqueo del portón. Y si no me equivoco, el apellido es Pérez, es comisario. Y el tipo amenazó a nosotros y nos quiso tener miedo diciendo que ella tiene 18 muertes. 18 muertes tiene por su mano. Está todo filmado, tenemos filmaciones de esta persona, lo cual es grave lo que está diciendo. Así que bueno, quería aclararlo. Gracias, muy amable. La palabra entonces de quien fuera uno de los trabajadores de esta empresa, Menoso, repetimos el corte de la avenida Mitre aquí en la zona de Munro, en Vicente López, en donde en un principio eran dos los trabajadores despedidos y ahora se suman otros cuatro, haciendo un total de seis, con la amenaza por parte de la empresa de continuar con los despidos para aquellas personas o trabajadores que se sumen a este reclamo. En este caso hay más de 50 personas que están cortando la avenida, lo que podría generar entonces que en los próximos días exista la posibilidad de que se den nuevos despidos en esta empresa. Repetimos, en la zona de Munro. ¡Gracias!